Bienvenidos, aunque esto sucedió primero en el trailer, esto sucedió después. Helsinki toca la marcha fúnebre porque se despide de su amiga Nairobi, tratando de haberle salvado la vida desde antes, pero sin haberlo conseguido. Esto es lo que aparenta el trailer, pero aquí te va la buena. Aunque todos ellos están compitiendo y atacándose a sí mismos, aún así, aunque después de esto, Helsinki está tocando la marcha fúnebre, esto no sucedió. Aunque todo te aparente lo contrario, así es esta historia. Aunque el profesor está a punto de dispararle a alguien tratando de escapar, nada de esto es verdad, porque al final, en parte del trailer, puedes ver a Nairobi respirar y siendo llevada en el helicóptero de emergencias. Así que la molestia viene siendo tener que entregarla para que sobreviva. Pero no te emociones tanto porque de cualquier manera va a haber un muerto que esta especie de Bruce Willis va a terminar asesinando y por eso la molestia de todos. Y vamos a platicar sobre esto. La desesperación del profesor y quién es el asesinado, al igual que qué pasa con Berlín. Pero primero, ponte atento con esas alertas, déjame un like y ayúdame a compartir para que se haga notar este video y la intención es que se haga notar que estuvo bien hecho. Vayamos sobre el tema, ¿no? El profesor sigue creyendo que Raquel ha muerto y está completamente desesperado. Raquel, mientras tanto, está siendo utilizada porque su familia va primero. Y creo que todos estamos de acuerdo que en este caso primero va la familia y Alicia sigue aprovechando la situación de Raquel. Y es por eso que a ella no le va a quedar otra alternativa más que ser utilizada y humillada para poder recuperar a su familia. Pero mientras esto pasa, Marsella en este tiempo va a tratar de buscar la transparencia. La verdad, de lo que tal se ha hablado durante tanto tiempo, pero como ya lo hemos platicado en otro video, esto es algo de lo cual no va a servir de nada porque Alicia tiene el control de todo. Literalmente ya hizo su propio plan previo desde la temporada pasada para que no le sirva de nada su transparencia. Y así es como Raquel terminará uniéndose en contra de nuestra gente y nuestra gente la terminará apoyando en el momento que incluso Alicia seguirá utilizándola para poder llevar a cabo su plan. La estrategia de la cual, como hemos platicado, te recomiendo ver ese video, está muy interesante, del cómo es que Alicia sabe todo sobre los planes que tiene el profesor. Pero vayamos a seguir adelante, ¿no? Este nuevo especie de Bruce Willis que ya se liberó al estilo de Bruce Willis, se prepara para atacarlos, dejarlos sin comunicación, y el profesor ahora se encuentra en peligro y todos los que se encuentran dentro, aún mucho más. Ya que la gente va a poder comunicarse con la gente de afuera, pero el profesor no se podrá comunicar con la gente de adentro y esto lo aprovechará porque los empezará a capturar de uno por uno, poco a poco. Y, como siempre, Arturito, al que nunca le hacemos caso, cada inicio de episodio de temporada nos cuenta lo que va a pasar y cómo es que se llevará a cabo. El profesor ya no tiene el control y nadie de ellos tendrá el control sobre lo que estará pasando, ¿no? Y Helsinki es el primero en llevárselo literalmente sobre la soga y la cuestión es qué es lo que pasa. La sangre que se encuentra ya estaba presente desde antes de ser horcado Helsinki, no es de él. ¿Y qué posibilidades tiene de sobrevivir? Bueno, un personaje en cada temporada puede llegar a morir, como sabemos, así que probablemente aquí se nos fue Helsinki. Pero esta es la cuestión. Todo el mundo tratará de tomar control y el agente tomará control sobre Tokio, capturándola momentáneamente, pero sabemos también que Tokio va a lograr escapar. Tokio es la única que no puede morir porque ella es la que te está contando la historia desde un comienzo de toda esta historia. Todo puede joderse en una milésima de segundo. Y hasta la fecha. Los que sí se encuentran en peligro son Denver y Río porque una granada en un elevador y con la cuerda rota o se mueren por la explosión o se te mueren por la caída que van a dar porque quién sabe de qué tan alto van a terminar cayendo, ¿no? Es algo que se va a poner más que complicado para ambos y como Luis dice Palermo, esto no es ningún juego, esto va muy en serio y no es solamente un robo de un banco cualquiera. Mientras que hay un peligro también fuera donde se encuentra el francotirador, no sé si lo recuerdes. Este tipo que estará al acecho y no tendrán salida. Como ellos mismos lo han dicho, escaparse será imposible, pero el profesor lo ha prometido y tendrá que regresar hacia el pasado para recordar cómo es que salió de cosas imposibles. Y dentro de estas historias del pasado, como sabemos, hubo un accidente o más bien dos diferentes accidentes, ya que uno se encontró en un momento en el que se estaban ahogando con un personaje diferente que terminó salvándolos y en otro de estos es la situación con Berlín, porque siempre cada que aparece Berlín es con un color diferente para indicarte que es solamente un recuerdo del pasado. No se encuentra con vida, pero sí se encuentra presente. ¿Y qué es lo que pasará? Como hemos platicado, deberías de poner atención a estos videos porque son muy interesantes. Para poder resolver el futuro, primero deberán de ver y recordar su pasado. Ahora sí, platiquemos sobre el muerto. ¿A quién terminará asesinando la gente? Que a todo mundo va a dejar en shock y molesto hasta el profesor. ¿Quién es este muerto que se llevará? ¿Quién puede ser? ¿Sería Helsinki? Por supuesto que no lo va a hacer, aunque todo lo aparente porque te recuerdo que las apariencias siempre son para engañarte. Al final de cuentas, la muerte no será literalmente ocasionada por el agente, pero sí gracias a su culpa, porque dentro de este elevador, uno de los dos deberá de sacrificarse para que el otro sobreviva. ¿Quién sería para ti? Para mí literalmente ya está un hecho que es río y por eso Tokio se encuentra llorando.